Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de nuestro seminario permanente de glotopolítica, un evento que estamos realizando cada mes, mes y medio, en donde traemos personas que han trabajado el tema de glotopolítica, personas pues como la invitada de hoy, Daniela Lauría. Yo quería antes de empezar decirles como varias cosas a todas las personas que están participando, para los que están aquí en el Zoom, el video, todo lo que estamos haciendo va a ser grabado y luego lo vamos a poner en el canal de YouTube, así que si no alcanzan, si se copa, pues el cupo del Zoom, de todas formas va a salir en el canal de YouTube y está siendo transmitido, y también bienvenidas y bienvenidas las personas que están allí, está siendo transmitido por Facebook Live en el Facebook del Instituto Caro y Cuervo. Este evento pertenece al proceso de consolidación de la línea de investigación en glotopolítica en el Caro y Cuervo. La glotopolítica, como ustedes saben, es una perspectiva multidisciplinar que se ocupa de analizar los aspectos políticos, sociales y culturales de diversas manifestaciones cícnicas y, muy importante para la sesión de hoy, también estudia esos aspectos de los políticos, sociales y culturales sobre las disciplinas y ciencias que estudian los asuntos del lenguaje y de las manifestaciones cícnicas, como por ejemplo la lexicografía. Entonces, esta es una perspectiva, tiene muchas, con una perspectiva glotopolítica se pueden usar muchas metodologías y muchos marcos teóricos, sin embargo, pues la atención está puesta sobre lo político en las políticas. Este seminario hace parte de la consolidación de la línea para divulgar la voz, mostrar las obras, invitar a las personas a conocer lo que ya se está haciendo, conectar las investigaciones que ya tienen una perspectiva glotopolítica hechas en Colombia, especialmente en el Caro y Cuervo, con las internacionales, divulgar eventos. Anoche terminamos el primer curso de glotopolítica de educación con mucho éxito. Vamos a anunciar más cursos próximamente y más actividades próximamente. Este es como un lugar de encuentro y divulgación. Además, funciona, es exactamente un seminario en el sentido que le hemos estado dando en el Instituto Caro y Cuervo. Es un lugar en donde uno pone sus ideas al público y escucha libremente las interpretaciones, las preguntas, las conventuras del público para alimentar la obra, para hacer crecer la discusión y la conversación académica. El evento tendrá una duración de una hora y media. Los micrófonos y las cámaras se mantendrán apagados mientras hacemos la presentación. La utilizaremos para dar la palabra, utilizaremos el mecanismo de Zoom de levantar la mano, que es una manita azul que aparece cuando le dan clic a 100 participantes en la parte de abajo. Trataré en lo posible las personas que pertenezcan a comunidades tradicionalmente excluidas o no representadas en la voz académica, grupos indígenas, poblaciones afro, home, creoles, etcétera. Les daré prioridad en la palabra, en la medida en la que me lo permita este medio. De otro modo, daré la palabra en el orden en que se va pidiendo. Les pido, por favor, que sus intervenciones, como tenemos tanta gente conectada, que sus intervenciones sean cortas, aproximadamente tres minutos. Por favor, antes de empezar a hablar, digan su nombre y alguna información relevante acerca de ustedes, a qué se dedican, de qué contexto vienen, de qué representan. También pueden usar el chat para hacer comentarios, hacer preguntas. Esto ha funcionado bastante bien. Comentarios agresivos, boicots, pues los sacaremos de la sala. ¿Cómo funcionará el día de hoy? Pues después de esta pequeña introducción, Daniela nos va a ofrecer su charla. Va a durar aproximadamente 40 minutos, hasta faltando 10 para las 10 en Colombia o 10 para las 12 en Buenos Aires. Y luego tendremos 35 minutos de seminario propiamente dicho, ¿no? Preguntas, comentarios y respuestas. Finalmente, pues a las 10.25 hora de Colombia, 12.25 hora de Buenos Aires de Argentina, haremos el cierre con Daniela y esa será nuestra sesión de hoy. Daniela, a Daniela pues la conocí el año pasado en un congreso allí en Buenos Aires. Me llamó muchísimo la atención. Este trabajo nos pone a pensar bastante, bastante acerca de asuntos de cómo es que hacemos el tema de los diccionarios y cómo funciona la cuestión glotopolítica alrededor de la lexicografía. Si me permiten entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Daniela. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí y pues qué honor contar contigo. Buenos días a todas y todos. Bueno, muchas gracias por su interés para el público. Muchas gracias al público. Y bueno, quiero agradecer especialmente a Daniel por la invitación a participar en este seminario, como él recién acaba de decir, nos conocemos el año pasado en un congreso internacional en lingüística en Buenos Aires, y creo que tomando un café conversamos y nos dimos cuenta de que tenemos muchos intereses políticos y teóricos en común. Realmente es un honor, es un honor para mí participar en un seminario en el prestigioso Instituto Caro y Cuervo. Estoy muy contenta, muy contenta por eso. Tuve la suerte de conocer el Instituto Caro y Cuervo hace exactamente tres años, en ocasión del segundo congreso latinoamericano de glotopolítica. Es un hermoso edificio que recuerdo que está en una hermosa zona histórica de la ciudad de Bogotá, a la que espero volver pronto, ¿no? Estás invitada. Esperemos, esperemos. Tengo muy buenos recuerdos de ese congreso y de ese viaje a Colombia que fue mi primer viaje a este país. Bueno, en esta charla voy a hablar de glotopolítica lexicográfica, ¿sí? Nunca había usado esa expresión. Y yo hablaba de análisis lexicográfico desde el enfoque glotopolítico, pero en una entrevista que se publicó en el tercer número del anuario de glotopolítica, que José del Valle, a quien creo que muchos de ustedes conocen, le hizo al importante lingüista Clau Zimmerman, aparece esa frase, glotopolítica lexicográfica, y me parece muy descriptiva, por eso la tomé. Sin embargo, yo creo que vengo trabajando en este tema hace muchos años, pero me parece que esto de los títulos es muy interesante. Así que vamos a hablar a partir de ahora de glotopolítica lexicográfica, y no, o quizás en combinación con análisis lexicográfico desde la glotopolítica. Tiene que ver dónde ponemos el núcleo, no, dónde ponemos el acento. Bueno, podemos volver más adelante sobre ese punto. Voy a empezar contando muy rápidamente, por supuesto, porque no es el interés, acá no es el foco principal, por qué trabajo con diccionarios, cómo llegué a los diccionarios. Y tuvo que ver mucho con mi vida académica y laboral. En el año 2000, 2000-2001, en la Argentina hubo una crisis político-institucional muy importante, muy grande. Yo estaba terminando la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, ya tenía decidido dedicarme a la lingüística, que es una de las orientaciones que ofrece la carrera de letras en la Universidad de Buenos Aires, las otras son literatura y letras clásicas. Y dentro de la orientación en lingüística, a mí me interesaba particularmente una rama, que es la rama que se denomina socio- y etnolingüística. Las otras son lingüística formal, chomskiana, y la tercera es psico- y neurolingüística. Yo ya tenía claro ese interés. Y estaba buscando trabajo, daba algunas clases en la escuela secundaria y de enseñanza de español como lengua extranjera, y me enteré de que se había abierto un concurso para ingresar como pasante en la Academia Argentina de Letras. Me presenté a ese concurso, quedé seleccionada, junto con otras compañeras y compañeros, y fue ese mi primer acercamiento, mi primer contacto con los diccionarios de argentinismos. Las tareas que teníamos que hacer en el marco de esa pasantía era una tarea técnica, puramente técnica, que era ver qué palabras que se iban a incluir en lo que unos años más tarde fue el diccionario del habla de los argentinos, al que vamos a volver seguramente, qué voces que se iban a incluir en ese diccionario habían sido ya registradas en otros diccionarios de argentinismos. Entonces lo que hacíamos era buscar en los otros diccionarios de argentinismos cuáles habían sido las definiciones, si es que se había registrado esa voz, en ellos. Ese fue mi primer acercamiento. Y me llamaban la atención esos diccionarios, ¿sí? Diccionarios de 1870, de 1880, de comienzos del siglo XX. Bien. Unos años más tarde, debido a los contactos que hice en la Academia Argentina de Letras, me enteré de la posibilidad de cursar en Madrid, España, la Escuela de Lexicografía Hispánica, sí, a través de una beca que otorgaba, y que sigue otorgando, creo, la Fundación Carolina de España. Y me presenté... Perdona, te interrumpo, me sacó el sistema, entonces voy a volver a poner la presentación y tú me indicas en qué... Está bien. Todavía, por ahora no, por ahora no. Listo, me avisas entonces cuando la pongo. Sí, sí, sí. Listo. Y bueno, como les decía, me presenté también a esa beca, junto con otro compañero, y quedamos seleccionados para cursar durante seis meses la Escuela de Lexicografía Hispánica, que fue un curso más bien práctico, sí, en la elaboración de diccionarios. Y ahí también me interesó mucho, quizás un poquito más que la elaboración práctica de diccionarios, todo lo que tenía que ver con la política lingüística en general, y lexicográfica en particular, de la Real Academia Española, porque recuerden que un año antes, podemos volver a esto también, se había presentado oficialmente la nueva política lingüística panhispánica. De hecho, ese curso se enmarcaba en ese proyecto de la Real Academia Española, de formar lexicógrafos en América, americanos, para que vuelvan a sus países y puedan implementar en las respectivas academias la política lingüística panhispánica. Bien, terminó la beca, vuelvo a Buenos Aires, y ahí ya la cosa político-económica había mejorado un poco, y decidí dedicarme a la investigación. Me presento a una beca, ¿sí? Yo siempre necesité trabajar, como todos, así que también era una cuestión económica, tenía que resolver la cuestión económica, me presento a una beca del Estado argentino, las becas del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, donde ahora trabajo como investigadora, y quedo seleccionada para una beca de cinco años para realizar el doctorado en lingüística en la Universidad de Buenos Aires. Mi directora fue la doctora Elvira Narvaja Darnú, que ustedes deben conocer, Elvira trabaja mucho sobre glotopolítica, políticas del lenguaje, pedagogía de la lectura y la escritura, y análisis del discurso, sé que ha viajado muchas veces a Colombia. Y a otros países de Latinoamérica. Elvira, yo le comento mi interés por esos diccionarios que había conocido en la Academia Argentina de Letras, y me dijo que era un buen tema, que ella conocía algunos trabajos parciales sobre estos diccionarios de argentinismos, pero que eran así como muy aislados, quizás algún análisis de algún diccionario en particular, o de alguna época en particular, pero que no había un trabajo de largo aliento sobre la historia de los diccionarios del español de la Argentina, y menos desde una perspectiva crítica. Ella me proponía no ir directamente al doctorado, sino hacer una maestría en análisis del discurso, la maestría que ella dirige en Buenos Aires, y en esa primera carrera de posgrado, de análisis del discurso, hice una tesis final, un trabajo final, dedicado al análisis del discurso lexicográfico, y ahí tomé algunos de los diccionarios, de los primeros diccionarios de la lexicografía argentina, del siglo XIX. Cuando ya estaba inserta en el doctorado, ahí lo que hice fue tomar toda la historia, todos los diccionarios, tampoco son tantos, alrededor de 20, y al análisis discursivo agregarle un análisis glotopolítico. Ese fue un poco el recorrido. Tuve la suerte, tuve una suerte, por decirlo de algún modo, que fue que mientras que estaba haciendo el doctorado, en el año 2008-2008-2009, se publica en Buenos Aires el primer diccionario integral del español de la Argentina, que no estaba en mi proyecto inicial, porque no existía. La aparición de ese diccionario fue muy importante para la tesis, porque vamos a volver sobre esto seguramente, ese diccionario rompe la tradición histórica de diccionarios de argentinismo, porque es un diccionario con otras características. Así que tuve suerte en ese sentido, porque me permitió, además de ver la tradición, ver la ruptura. Que eso, en términos discursivos y políticos, sabemos de antemano que es muy productivo para los análisis. Bien, hasta acá la biografía. Cuando Daniel me invitó a participar de este seminario, y me explicó la dinámica de trabajo, en la que ustedes tenían que leer un texto sobre el tema, de antemano, perdón, que me parece muy interesante y muy productivo para la discusión, elegí un texto que de algún modo condensa todo este recorrido, ¿sí? A ver, si bien es un recorte, por supuesto, es un capítulo que fue publicado hace muy poquito, en la segunda edición del libro Historia Política del Español, La creación de una lengua, que editó José del Valle. En esta segunda edición se sumaron dos capítulos, uno sobre Puerto Rico, y el mío sobre las políticas lexicográficas de la Argentina. Este capítulo, como les digo, condensa todo el recorrido que hice. Pero, por una cuestión editorial, este capítulo directamente va al análisis del caso, ¿sí? No explica, no explica los fundamentos teóricos y metodológicos que yo manejo para hacer ese análisis. Por una cuestión de extensión, por supuesto, por una cuestión, como les decía, editorial. Entonces, lo que les propongo, lo que propongo, lo que se me ocurrió, fue que en la presentación oral de ahora, en la primera parte, yo voy a reponer un poco estas decisiones teóricas y metodológicas, voy a mostrar lo que no está en el texto. Que no está, pero está. O sea, no está explícito, no está manifiesto, pero está. Está porque fue lo que hice mientras analizaba. Entonces les voy a mostrar un poco cómo fue la cocina de mi investigación. Voy a poner el acento, entonces, en cuestiones de orden teórico y de orden metodológico. Y después, con las preguntas, seguramente pasaremos al caso particular, único, no se puede extrapolar a otros, justamente por la articulación entre lenguaje e historia que conlleva el enfoque glotopolítico. Daniel, si podemos, ya, ahí está la presentación, la primera, pasamos a la primera. Listo, se ve bien para todas las personas. Bien. Un poquito de historia. Un poco de historia respecto de lo que es la glotopolítica. A ver, la glotopolítica, el término glotopolítica, quizás suena extraño para muchos, gloto viene del griego, política, el tema del antagonismo, del conflicto, no fue acuñado en 1986 por los lingüistas que aparecen ahí en la imagen, sino que ellos de algún modo lo difundieron. Si quisiésemos hacer una genealogía del concepto, tenemos algunos datos un poco más tempranos, y a partir de 1950 sobre el uso del concepto glotopolítico. Sin embargo, fueron estos dos sociolingüistas marxistas, Gaspén y Marceliesi. Marceliesi falleció el año pasado y este año se iba a hacer un homenaje a él en Francia. Por supuesto que se suspendió debido a la pandemia, hubiese sido muy interesante porque estaba todo el grupo que lo acompañó, ¿sí? Esperemos que se pueda realizar más adelante. Estos dos autores entonces, en un congreso, en el año 1985, presentan una ponencia en la que hablan de glotopolítica y se publica al año siguiente. Y ahí ellos dicen, el término glotopolítica, voy a leer, tiene la ventaja de neutralizar, sin expresarse en relación a ella, la oposición entre lengua y habla. eso es fundamental para los que trabajamos desde un marco más social, ¿no? Que vemos el lenguaje en general y las lenguas históricas en particular en términos sociales, más que del propio sistema, más que intrínsecamente lingüísticos. Glotopolítica designa los diferentes enfoques de una sociedad acerca de la acción sobre el lenguaje, sea ésta consciente, si es consciente se trata de textos en general metalingüísticos que hablan sobre la lengua o no. O cuando alguien le dice a otro cómo tiene que hablar sin mucha conciencia y sin mucha reflexión, más intuitivamente. Puede referirse a la lengua cuando la sociedad legisla, por ejemplo, respecto del estatuto de distintas lenguas en contacto, o puede referirse al habla cuando reprime uno u otro empleo, o también puede referirse al discurso cuando la escuela privilegia en los exámenes de producción de un determinado tipo de texto. ¿Sí? Glotopolítica es un término necesario, ahí ustedes pueden seguir. Entonces, son estos dos autores los que de algún modo definen de qué se trata la glotopolítica. Fíjense que están discutiendo con distintas escuelas, ¿no? Están discutiendo con Sociur, por supuesto, están discutiendo además con una sociolingüística más tradicional, y están abriendo el panorama de los estudios sobre el lenguaje, podemos decir, no sólo sobre la lengua, el lenguaje en sentido amplio, ¿sí? Cuando yo hablo de lenguaje justamente lo que hago es volver atrás la operación que hizo Sociur entre separar lengua y habla, y bueno, el discurso no lo tenía en cuenta, ¿no? Pero con el concepto del lenguaje volvemos a unir la lengua, el habla y el discurso. ¿Podemos avanzar, Daniel? Bien, podemos preguntarnos, ¿sí? Es válido preguntarse ¿por qué hablar de glotopolítica y no de política lingüística o de política sobre el lenguaje? Bueno, es interesante esta pregunta, la glotopolítica frente a la política lingüística entendida en sentido tradicional o habitual, y pienso en autores como Cooper o como Calvet en Francia, tiene a nuestro entender, digo, a nuestro entender los que estamos parados en la glotopolítica, un alcance analítico e interpretativo distinto, ¿sí? ¿Y por qué distinto? Distinto y más amplio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la glotopolítica tiene como finalidad actuar no sólo sobre el corpus, sobre la forma, la materia de la lengua, o el estatus, sino también sobre las prácticas, sobre las prácticas lingüísticas concretas y efectivas de los hablantes. Piensen acá en Bourdieu, ¿sí? Piensen en Francia, década del 70, comienzos de las décadas del 80, para ver un poco de dónde están acá los hilos teóricos de todo esto. Entonces, la aparición de las prácticas, ya no sólo la lengua, sino las prácticas, las prácticas concretas, con lo cual, la glotopolítica entonces, al abrir el objeto de estudio, amplía los agentes que pueden intervenir sobre el lenguaje, y por supuesto que los que hacemos glotopolítica consideramos que es sobre el lenguaje, se actúa la lengua y el lenguaje es una construcción discursiva sobre la que los agentes pueden actuar, no es algo que está más allá de los hablantes, más allá de las instituciones. Actuamos, intervenimos sobre la lengua, sobre el discurso, sobre el habla, sobre las prácticas. Ahora, para la política lingüística, sólo podía intervenir el Estado, eso lo dice tanto Cooper como Calvet, es sólo el Estado el que puede llevar adelante políticas lingüísticas. Para la glotopolítica, la idea de qué agentes y qué instituciones pueden operar sobre la lengua, el habla y el discurso, se amplía y mucho, ¿sí? Pueden ser, por supuesto, el Estado, nadie deja de lado al Estado, pero el Estado es uno de los agentes posibles, puede ser la sociedad civil, pueden ser grupos religiosos, grupos minoritarios, una maestra, un escritor, una escritora conocida, los traductores, fíjense cómo se abre la posibilidad de quienes pueden actuar consciente o no sobre la lengua, el habla y el discurso. pero también la glotopolítica en relación con la política lingüística entendida en sentido tradicional amplía los instrumentos con los cuales se toman decisiones o se interviene sobre el lenguaje. Para la política lingüística entendida en sentido tradicional, la que solamente puede llevar adelante e implementar a partir de la planificación el Estado, los documentos centrales eran las leyes, son las leyes, los textos legales en general, legales, normativos. Para la glotopolítica los instrumentos se amplían también, después vamos a ver cuáles pueden ser, pueden ser los textos legales, pero también pueden ser los instrumentos lingüísticos como los diccionarios, las gramáticas y las ortografías, no solamente hechas desde el Estado, sino hechas por particulares, por distintos grupos de la sociedad civil, pero también puede ser un ensayo, también puede ser una columna en un periódico donde se dice cómo se debe hablar o escribir, también pueden ser los manuales escolares hechos por editoriales privadas, también puede ser algún escritor que tenga y que explicite su posición sobre la lengua, o sea, fíjense que tanto los agentes como los objetos, como los materiales, como los instrumentos, se amplían cuando adoptamos un enfoque glotopolítico frente a de la política lingüística entendida en sentido tradicional. bien, avanzamos un poquito más, ya para terminar con estos autores, estos autores señalan algo más que para mí me parece interesante para destacar, que es que el término glotopolítica designa tanto las prácticas como el análisis. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que hacer un diccionario es un acto glotopolítico, es una acción glotopolítica, es una intervención glotopolítica, pero también podemos analizar un diccionario desde la glotopolítica, y la glotopolítica entonces, el concepto, mejor dicho, de glotopolítica es polisémico en ese sentido. ¿Sí? Se refiere a las prácticas y se refiere también al análisis. Bien, es por supuesto un enfoque de indagación crítico, crítico en el sentido no de decir que algo está bien o que está mal, sobre todo que está mal, ¿no? Criticar en ese sentido, sino en el sentido de poder establecer relaciones, vínculos y sobre todo desnaturalizar algunas ideas sobre el lenguaje. ¿Avanzamos un poquito? Bien. El término glotopolítica y el enfoque glotopolítico fue apropiado y reformulado, ¿sí? Reformulado en su alcance. Es un concepto, es un enfoque que todo el tiempo se está reformulando y está ampliando sus horizontes y está pensando no en términos teóricos cerrados, sino más bien flexibles. Es la investigadora argentina, Elvira Narvaja de Arnoux, quien mencioné hace un ratito, quien de algún modo se apropia del concepto lo difunde en Latinoamérica, pero ya con otra orientación, ¿sí? Con otra orientación. Es muy interesante esta operación que realiza Elvira, no es que copia un enfoque francés, sino que se apropia del concepto, porque todo enfoque, toda perspectiva debe tener un nombre, la importancia de la designación, pero redefine el alcance y los efectos de este concepto. Elvira tiene unos cuantos textos que son programáticos, que son fundamentales para ver cómo ha avanzado la glotopolítica, el enfoque glotopolítico, ¿sí? Ella más o menos cada nueve, diez años publica algún texto que son los textos importantes porque hacen que avance el enfoque en términos teóricos y en términos metodológicos y en términos políticos también. Además, la reunión del Vida con José del Valle también fue muy fructífero para el campo porque nosotros en Buenos Aires hablábamos mucho del concepto de representación, pero con el encuentro con José del Valle y con la bibliografía y con el bagaje teórico que él manejaba nos encontramos con el concepto de ideología lingüística, ¿sí? Como que es un enfoque que todo el tiempo va reformulándose. así que están los textos de Elvira por un lado que son fundamentales más los textos que Elvira escribió con José desde hace diez años en adelante. Elvira define la glotopolítica, fíjense que hay algo del espíritu de los franceses pero también hay algo nuevo, como el estudio que aborda mediante el análisis discursivo y esto es muy importante, ¿sí? El análisis discursivo de materiales del archivo histórico pasado pero también el actual, el contemporáneo, las intervenciones, y quiero subrayar esto de nuevo, ¿no? la intervención, la posibilidad de que se actúe sobre la lengua, la lengua no es algo fijo ni dado de antemano, es algo que se va construyendo según intereses, según quien diga lo que es la lengua en qué momento, en el espacio público, importantísimo, el espacio público del lenguaje, todos podemos hablar sobre el lenguaje, es un espacio público, no es privado, los lingüistas, los escritores, todos, la sociedad en general, otra vez la idea subraya del lenguaje, no sólo de lengua, no sólo de habla, no sólo de discurso, atendiendo, dice, a la relación que estas, estas intervenciones entablan con transformaciones, demandas y requerimientos sociohistóricos más generales, o sea, las intervenciones sobre el lenguaje tienen que ver, se explican, con transformaciones sociohistóricas, las hipótesis que tenemos sobre el lenguaje, sobre las intervenciones en torno al lenguaje, no son lingüísticas, sino que son de otro orden, de orden sociohistórico, político, económico, tecnológico, científico. Esto también permite entender el lugar que ocupa la glotopolítica dentro del campo de la lingüística tradicional, ocupa un lugar periférico, marginal, justamente porque es un enfoque interdisciplinario, ¿sí? Por momentos más cerca de las ciencias sociales en general, pero bueno, eso es algo a lo cual también podemos volver. Mínimamente articula el conocimiento histórico con el lingüístico, o sea, es inseparable ese conocimiento, no podemos hacer un trabajo glotopolítico sin tener en cuenta el conocimiento histórico de las condiciones en las que esa intervención surge. Además, también esto se puede ampliar con el saber de otras ciencias sociales, la economía, las ciencias políticas, la educación, etcétera. ¿Avanzamos, Daniel, por favor? Fíjense, acá está la definición, una de las definiciones. La glotopolítica estudia entonces las ideologías lingüísticas y las intervenciones en el espacio público del lenguaje asociándolas con posiciones sociales, ¿sí? de los agentes que son los que llevan adelante esas intervenciones y espacios institucionales e indagando en los modos en que aquellas, las intervenciones y las ideologías participan en la instauración, reproducción o transformación de entidades políticas, relaciones sociales y estructuras de poder, tanto en el ámbito local o nacional como regional o planetario. fíjense, esas intervenciones sobre el lenguaje tienen un impacto afuera del campo del lenguaje. O dicho de otra forma, lo que sucede en la sociedad impacta sobre las intervenciones, sobre el lenguaje, ¿sí? Esta relación, repito, es constitutiva, no es que las condiciones de producción, el contexto, por llamarlo de alguna forma y entre comillas es un telón de fondo, ¿sí? No, es lo que permite explicar lo que está sucediendo con el lenguaje. Cuando leíamos algunas historias de la lengua más tradicionales, pienso en la de la pesa, había una historia interna, ¿sí? que marcaba la evolución de la lengua española y había algunos acontecimientos, ¿sí? como la invasión árabe a la península, como la llegada, la llamada llegada, descubrimiento de los españoles en América, llegada a América. Este, bueno, y que eso impactaba sobre todo a nivel léxico, no, esa no es nuestra forma de ver este tema. Avanzamos un poquito, vamos un poquito más rápido, a ver. Cuestiones metodológicas, fíjense, ¿sí? que me sirvieron para armar el trabajo, el archivo histórico, la idea de materiales de corpus y de series textuales. Bien, avanzamos, materiales. Materiales, desde la glotopolítica, bueno, ahí tienen una serie de materiales, materiales a partir de los cuales se pueden indagar las prácticas lingüísticas, por supuesto que estas listas no son exhaustivas, textos legislativos, como hacía la política lingüística entendida en sentido tradicional, y me voy a detener en el tercer punto que son los instrumentos lingüísticos, y en particular los diccionarios, ¿sí? Otros instrumentos lingüísticos son las gramáticas, las ortografías, los manuales escolares, etc. Primero, hacernos de esos materiales del archivo, ¿sí? La idea de archivo, la idea de archivo acá me remite a Foucault, no quiero avanzar mucho en eso, pero uno va buscando esos materiales y estableciendo relaciones entre esos materiales. Avanzamos un poquito más, el corpus. Una vez que tenemos los materiales tenemos que definir el corpus de trabajo, ¿sí? Tenemos varios criterios, podemos trabajar con series, series homogéneas desde el punto de vista genérico, como la serie que armé yo, los diccionarios de argentinismo publicados en un determinado momento, ¿sí? Esa es una serie homogénea desde el punto de vista genérico. Pero también podemos tomar textos que sean próximos, sin ser homogéneos, podemos ver las reformulaciones que de determinados diccionarios hacen los diccionarios escolares, que siempre en principio son un recorte. Podemos tener también textos hechos por un mismo agente, autor o institución, y ver qué pasa a lo largo de la trayectoria de alguna persona o de alguna institución. Fíjense que los criterios son varios también. Avanzamos un poquito más. El espacio y el tiempo, fundamental para armar el corpus cuando uno está pensando en una investigación. Podemos pensar en términos largos en el tiempo, hay la conformación de los estados nacionales, el proceso actual de globalización, podemos pensar en tramos históricos medios que pasó en el periodo colonial, que pasó durante la independencia, en la Argentina es muy interesante la cuestión de la lengua en los golpes de estado, sobre todo en el último, el ascenso del peronismo, un movimiento popular, cómo eso impactó, cómo eso se ve en algunas intervenciones sobre el lenguaje, o pensar en algún acontecimiento particular. Lo que tiene que quedar claro son los criterios de delimitación del corpus y el espacio y el tiempo, eso es fundamental para el recorte de la investigación, ¿sí? Porque todo, todo, todo no se puede abarcar y tiene que quedar claro cuáles son los límites. Avanzamos un poquito más. Bien, la glotopolítica, tal como se desarrolla en la Argentina, tiene una característica, un rasgo quizás distintivo, habría que ver, comparada con otras escuelas de glotopolítica, que es la mirada discursiva sobre los materiales, y eso tiene que ver fundamentalmente con la formación que tuvimos junto con Elvira Arnoux. ¿Qué significa tener una, y no hablo del análisis del discurso como una teoría, ¿sí? Como algunas escuelas, no es que soy seguidora de Van Dijk, o de Halliday, o de Pechet, no. El análisis del discurso como una herramienta de análisis, donde uno conoce las distintas escuelas, las distintas teorías, y no es eso lo que prima, sino que lo que prima son los materiales, y dependiendo de lo que nos dicen esos materiales, poder echar mano a una u otro concepto. En ese sentido, en la Escuela de Buenos Aires no somos para nada ortodoxos en términos de análisis del discurso, sino que somos, por el contrario, bastante heterodoxos. Lo que viene bien lo usamos en función de los materiales que tenemos, porque lo que se privilegia son los materiales, el corpus, y las preguntas que se hace el investigador. Fíjense que el análisis del discurso nos permite trabajar cuestiones como la dimensión programática, el dispositivo enunciativo, cuestiones vinculadas con lo argumentativo y lo retórico, con la polifonía, con cuestiones vinculadas con la reformulación textual, trabajar con distintas secciones de los materiales, en el caso de los diccionarios con los prólogos, pero también con los artículos lexicográficos. O sea, el análisis del discurso lo que presta atención son a determinadas huellas, a determinadas marcas que aparecen en el discurso y que nos reenvían a las condiciones de producción. ¿Por qué tal lexicógrafo elige usar tal palabra o incluir tal palabra y no otra? ¿O por qué en el prólogo dice esto de esta forma y no lo dice de otra forma? Así que el análisis del discurso para nosotros es una herramienta, no es una teoría, es una herramienta que nos permite acercarnos a los materiales. Avanzamos un poquito más, fíjense entonces una de las primeras conclusiones ya metidos directamente en un tipo de material como es el diccionario, el diccionario si es una intervención sobre el lenguaje realizada por determinados agentes con determinadas ideologías lingüísticas en determinado tiempo y en determinado espacio es un hecho histórico. No es algo neutral o objetivo o aséptico, es algo, es un hechisto, o sea, es un objeto histórico que responde y que no puede ser tomado independientemente de las condiciones en las que surge. Pero al mismo tiempo y por los mismos motivos, porque está hecho en un momento por determinados agentes, es ideológico también. No puede sustraerse de esas condiciones y de ese tiempo en el que fue hecho. Por lo tanto, no es que un diccionario es un simple objeto de consulta para ver cuando tenemos alguna duda vamos y buscamos. O sí lo es, pero sin perder de vista que además es histórico y que es ideológico, que no podemos ahora consultar el diccionario de nuestro abuelito de hace 80 años sin nosotros, ¿sí? Como profesionales de la lengua. Y explicarles eso también a nuestros estudiantes. Los diccionarios cambian, cambian, porque la lengua cambia, ¿sí? Avancemos un poquito más, fíjense, hay dos puntos de partida, ya con esto voy cerrando, que me gustaría decirles. La mirada discursiva nos permite también ver que la relación entre las intervenciones sobre el lenguaje, el diccionario y la historia, digamos, tampoco es tan lineal, porque en los diccionarios puede estar funcionando distintas temporalidades, distintas memorias también, ¿sí? No es que todo lo que pasa en esas condiciones se refleja, sino que también en los discursos, si los vemos con la mirada discursiva, pueden aparecer ideas que son de otro momento, lo que se llama en términos discursivos la memoria discursiva, el interdiscurso. Estas zonas discursivas que deben despertar un poquito de atención, se suelen ver en determinadas zonas, están como condensadas en determinadas zonas del diccionario, que hacen que el diccionario, aunque parezca que siempre es igual, no lo sea. Y esas zonas son, por un lado el prólogo, todo lo que tenga que ver con el componente programático, los títulos, los prólogos, pero también, y avanzamos un poquito, donde se condensa más, esto lo podemos pasar porque ya de alguna forma lo dije, donde avancemos, así, acá, los dominios, aparece en el prólogo, aparece en el prólogo, ¿sí? En los títulos, los prólogos son muy interesantes para analizar, porque muchas veces en los diccionarios lo único que cambia son los prólogos y los títulos, pero después el contenido permanece, y los otros dos dominios fructíferos, productivos, para analizar, para ver lo que cambia y lo que se mantiene en términos discursivos y glotopolíticos, es decir, históricos e ideológicos, son, y avanzamos, lo que se llama en lexicografía la macroestructura, es decir, el listado de las voces, en general, cuando uno trabaja en lexicografía en español, es muy productivo tomar la letra C, la letra C de casa, ¿sí? Porque es una, es la letra con más, a la letra que a comienzo de palabra tiene más voces en español, y ahí ver qué está pasando en esos diccionarios, si se van, si se registran las mismas voces o no, qué campos semánticos, qué campos léxicos se privilegian, y qué, cuáles se dejan de lado, y avanzamos un poquito más, y con esto ya podemos ir dando lugar para las preguntas lo que se llama la microestructura del diccionario, es decir, el artículo lexicográfico propiamente dicho. Toda la información que aparezca en el artículo lexicográfico puede ser leída, puede ser analizada e interpretada en términos glotopolíticos, ¿sí? Cómo se le matiza, cómo entra, cómo se, cómo, cómo, digamos, cómo se registra la voz, ¿sí? Si los sustantivos, por ejemplo, están en masculino singular, o están en masculino y femenino, los verbos, si están en infinitivo, como en el latín, que aparecían en la primera persona del singular, ¿sí? ¿Qué marcas? Marcas de distinto tipo, marcas diastráticas, diafásicas, diatópicas, acompañan a la definición, ¿sí? La definición, sin ir más lejos, propiamente dicha, ¿sí? Cómo se define tal palabra, eso, desde el punto de vista glotopolítico, es muy interesante, si hay ejemplos, si hay citas, si hay etimología, si no la hay, todos, ¿sí? Todas las informaciones que aparecen en el artículo lexicográfico son susceptibles de ser analizadas en términos glotopolíticos, porque siempre nos dicen algo sobre las condiciones de producción, es decir, sobre los agentes y sobre las instituciones que realizan esas acciones glotopolíticas. el diccionario, y con esto quiero cerrar esta parte, pese, pese al hecho de que parece, desde el punto de vista genérico, que se mantiene igual, y se mantiene igual, permanece igual, uno sabe lo que es un diccionario, una lista de palabras ordenadas alfábricamente, en la que va a encontrar la forma de cómo se escribe correctamente esa palabra y qué significa. sin embargo, si uno va hacia adentro del diccionario, en detalle, con paciencia, va a ver que hay cambios, hay cambios, aunque sean sutiles, mínimos, y esos cambios hay que saber leerlos, ¿sí? Bueno, por ahora entonces dejamos acá, si te parece, Daniel, y abrimos a las preguntas, comentarios, observaciones, correcciones, lo que quiera. Bueno, ya ha habido bastantes intervenciones en el chat, voy a empezar leyendo las que han estado allí. Las personas que quieran intervenir pueden usar el mecanismo de levantar la mano de Zoom y entonces les damos la palabra. La primera fue de David Parra, él dice este, pregunta esto, en el contexto que usted nos facilitó, en el texto que usted nos facilitó, habla de las influencias de las migraciones italianas y españolas al ser utilizados como mano de obra, pero los remarcan como de deterioro y corrupción sobre el español. ¿Por qué esto ocurrió allí y no en otras latitudes como Brasil y Colombia? Bueno, yo te voy a hablar del caso argentino que es el que conozco, no sé qué pasó en Brasil, aunque en Brasil sí, la cuestión lingüística respecto de los italianos fue también bastante polémica hasta donde sé, en el caso de Colombia no lo sé. Les voy a contar un poco de historia argentina muy rápidamente. Bueno, independencia 1810, perdón, la revolución de mayo 1810, independencia 1816, luego una guerra civil de muchos años para ver cómo se organizaba el Estado Nacional, ¿sí? Entre unitarios, es decir, los que estoy siendo muy como reduciendo mucho, ¿sí? Los unitarios que lo que defendían era la importancia del puerto de Buenos Aires frente a un Estado más federal, que repartía lo que llegaba al puerto de Buenos Aires, básicamente las guerras civiles fueron entre unitarios y federales. Terminó imponiéndose, terminaron los federales imponiéndose, aunque con algunas, algunos reparos. Durante todo ese tiempo hubo dos personas, quizás las conocen de nombre, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, que fueron los que pensaron teóricamente la organización nacional en la Argentina, en lo que después fue la Argentina, ¿no? En ese momento no era ni siquiera la Argentina. Para ellos, el problema, sobre todo para Sarmiento, si el problema de la Argentina era que la extensión, que éramos un país muy grande, el desierto, lo que él llamaba el desierto, y al desierto había que llenarlo de algo. El desierto vale decir que vivían los indígenas, ¿no? O sea, no estaba vacío el desierto, no había que llenarlo con mano de obra para fomentar el progreso y la civilización. Bueno, entonces son Alberdi y son Sarmiento los que arman un plan de inmigración en la Argentina. En sus ideas ellos querían que vinieran a la Argentina a trabajar los inmigrantes de los países anglosajones que tenían una cultura del trabajo muy buena, muy fuerte, muy ordenada. Sin embargo, cuestiones del capitalismo industrial y agrícola hace que los que vengan a la Argentina sean los que no conseguían trabajo en Europa, los que tenían trabajo no iban a venir, vinieron los que no tenían trabajo, entonces, ¿quiénes vinieron? Italianos y españoles, sobre todo, de las zonas más pobres del sur de Italia, mi apellido es del sur de Italia, por ejemplo, los más pobres, que eran agrícolas, venían con un poco la idea de que acá les iban a dar una porción de tierra y una casa, nada de eso ocurrió, entonces, gran parte de la inmigración se concentró en las ciudades, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires que creció exponencialmente a partir de los años 1870 cuando ya se formó el Estado argentino. ¿Qué pasa? Eran tantos, duplicaron a la población nativa, vale decir que además durante esos años también sucedió lo que se llama la conquista del desierto, una matanza tremenda de los pueblos originarios en la Patagonia, o sea, al sur de Buenos Aires, con lo cual la población extranjera y sobre todo italiana era muy numerosa y ellos no querían perder su lengua, de hecho tenían sus propias escuelas, Sarmiento en sus últimos años los insultaba porque no querían aprender el español y mantenían su lengua italiana y entre 1870 y 1910 cuando llegaron los contingentes más numerosos de inmigrantes a la Argentina, realmente además de que la cuestión política y la cuestión social se empezó a complicar un poco porque por supuesto ellos pedían derechos, tener derechos porque estaban trabajando en este país, también eso tuvo su impacto en el ámbito lingüístico porque la élite argentina quería digamos pensándolo en términos de un estado o nación con una sola lengua, quería borrar todas las marcas de otras lenguas. Entonces todas las entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX es muy interesante ver todas las políticas lingüísticas que se implementaron sobre todo en la escuela, en la escuela, en los medios de comunicación y en el ejército, en la cuestión militar de seguridad también, para borrar y lo lograron y fue exitosa, para borrar todas las marcas de otras lenguas, principalmente del italiano, y otras variedades que no fueran la prestigiosa que en ese momento era la hispánica, por decirlo de algún modo. O sea que es muy interesante, hay trabajos, hay muchos trabajos en la Argentina sobre este momento y la cuestión lingüística, la cuestión lingüística no se puede separar de cuestiones sociales y políticas, hay un trabajo, si te interesa el tema, creo que David te llamás, hay un trabajo excelente que te lo puedo pasar si me envías un correo que se llama Políticas Lingüísticas e Inmigración el caso argentino, que es de la lingüista Ángela Di Tulio, que tal vez la conozcan, es un texto bárbaro donde analiza en detalle esa época. Yo trabajé cómo impacta eso en los diccionarios, porque fíjate que en el texto que les di, en la última década del siglo XIX, aparecen los diccionarios de barbarismos que los destinatarios son justamente los extranjeros por un lado y los hablantes de sectores pobres que no hablaban el español, la lengua legítima por otro. Sí. Bueno, hay una persona que quiere, David, pues sí, tienes varias preguntas en el chat y las puedes hacer tú mismo, excelente. Adelante, David, gracias por el interés, David. Muy buenos días, Daniela, Daniel. Hola. Muchísimas gracias por invitarme a esta charla tan interesante. realmente el tema es cautivante, es atrapa y es muy actual. ¿Por qué? Porque con lo que acabas de decir, Daniela, pues obviamente hay un fenómeno muy interesante que está ocurriendo en Colombia, tú sabes perfectamente, pues es un fenómeno a nivel mundial y son las migraciones y son los desplazados. Nosotros tenemos, pues como puede percibirse de pronto en cualquier lugar del planeta, la situación crítica de Venezuela. En Colombia ha habido una influencia justamente del lenguaje, de las expresiones que ellos utilizan y a eso va que el lenguaje está en constante evolución, modificación, crecimiento, aportes de diferentes culturas y pues hemos descubierto que pues se está insertando ciertas expresiones de nuestros hermanos venezolanos como la expresión vale, conchale y lo estamos utilizando, cada cultura le da su propia interpretación. Entonces, nos vemos más tarde, vale, ok, ¿estás de acuerdo? Vale, claro que sí. Entonces, pienso que en ese orden de ideas, ¿cuál sería el futuro finalmente de nuestro idioma? Porque noto que por ejemplo los argentinos, tenemos algo muy común con ustedes, los paisas que utilizan el voceo, el voz y yo hablando con gente de Uruguay y de Argentina, dicen, a nosotros nos llama mucho la atención la forma como ustedes hablan y que es como cantadito y dicen, nos encarta esa expresión parce, no sé qué, pero acá está ocurriendo ese fenómeno de que se está perdiendo esa neutralidad en el idioma o eso que nos caracterizaba a los bogotanos, se está perdiendo desafortunadamente. Aquí hay un ejemplo muy claro de un personaje que es el director del DANE que habla todo como una expresión que aquí decimos gomelo, que es como muy consentido, como muy, y hay un video muy particular de un personaje también que se llama Juan Piz y habla o sea, o sea, se están metiendo muchas expresiones, mucho. Yo quisiera saber qué va a ser de ese futuro de nuestro idioma obviamente admirable todos los esfuerzos que están haciendo por construir esos diccionarios y por enriquecer, pero yo noto con preocupación que la juventud está insertando expresiones, se está transformando, pero no para bien, sino a veces como para mal en ciertos modos de la historia de un país. ¿Cuál es tu apreciación Daniela sobre eso? Bueno, no estoy de acuerdo con lo que decís, no tengo una mirada normativa sobre la lengua, en términos de que la evolución va a ser buena o mala, no me preocupa, no me preocupa eso, la lengua va a cambiar, ¿sí? vos utilizaste la palabra neutralidad tampoco, no hay neutralidad acá, yo hablo desde la glotopolítica, quizás otra perspectiva te puede dar otra respuesta, ¿no? Creo que hay varias cosas que en tu discurso que también tienen historia y que se pueden leer desde ahí, hay una idea de que Colombia tiene un español puro, ¿sí? Creo que mucho se debe a los que le dan nombre al instituto en el que estamos enmarcados hoy, ¿sí? A Caro y a Cuervo, conozco más los trabajos de Cuervo, no tenés que, no, no, no hay que temerle al cambio en la lengua, ¿sí? Estos dos autores que yo mencioné al comienzo de la exposición, Gestin y Marceliezi, ellos hablan de dos grandes orientaciones cuando hablamos en términos glotopolíticos, ellos hablan de un liberalismo y un dirigismo glotopolítico, y me parece que es interesante esto para responder un poco tu pregunta en términos teóricos y no ya desde lo que nos parece a cada uno. Ellos dicen que en sociedades muy conservadoras, desde el punto de vista político, que quieren mantener el orden de cosas tal como están, muchas veces no se interviene sobre la lengua, se deja, se deja pasar, se deja pasar, se deja pasar, ¿sí? Porque desde ese modo no hay cambios, no hay cambios, si vos en cambio intervenís sobre la lengua, muy probablemente querés que algo cambie, pero eso, lo del liberal o dirigismo también se puede pensar en términos económicos, es lo mismo aplicado al campo de la lengua, cuando se interviene, cuando se dirige, cuando se conduce cuestiones lingüísticas, ahí es muy probable que haya más choque de orientaciones, de opiniones. Yo creo que las migraciones hoy son un hecho que todos vemos, ¿sí? Entonces lo que nos tenemos que preguntar es, y lo que lo voy a llevar para el lado de los diccionarios, es, ¿qué sentido tiene en este momento hacer un diccionario de argentinismos o un diccionario de colombianismos? Eso es mantener la idea de un Estado-Nación cerrado, clausurado en sus fronteras, puro, donde no hay ningún tipo de contacto entre hablantes de distintas variedades, distintos pueblos, distintas lenguas, etcétera. Entonces yo creo que lo que nos pasa en Sudamérica, en algún modo eso se puede tener su impacto en la lengua haciendo un diccionario latinoamericano de la lengua española, un diccionario donde entren variedades, donde entran registros, y no en términos normativos, no en términos prescriptivos, punitivos, e incluso proscriptivos, a veces proscriben determinados usos, la lengua cambia, pensá, y no, y ese cambio no significa necesariamente corrupción y deterioro, de ningún modo, porque si no que nosotros en este momento deberíamos estar hablando latín, o sea, no lo pienses en esos términos, y no hay que temerle al cambio en la lengua, en absoluto, creo yo, ¿sí? siempre hay voces, siempre hay voces, las hay en Colombia, las hay en la Argentina, que dicen que los jóvenes hablan mal, que se está, se está como, que ya no es lo que era, pero sí, no es lo que era, ya no es lo que era, no es lo que era, y por suerte no es lo que era, ¿sí? me parece que un poco mi respuesta va por ahí, si no, no hay que temerle al contacto entre lenguas, porque en realidad, y muchos lingüistas, no es algo que diga yo, lo normal es eso, lo artificial es la homogeneidad, ¿sí? Y es una artificialidad además afín a qué, bueno, en el pasado fue afín a la construcción de los estados nacionales, ¿sí? a los mercados internos, ¿sí? Y ahora, ¿a qué es afín una homogeneidad? Al neoliberalismo y a la globalización, a que se puedan vender productos en un mercado cada vez más amplio, lo que es normal, entre comillas, en la lengua es la variedad, la diversidad, que ojo, aún cuando sabemos que la diversidad también es usada por el capitalismo, o sea, ¿sí? El capitalismo nos deja margen de acción casi, pero bueno, eso, no hay que temerle al cambio en absoluto, creo yo. Muchas gracias, muy amable. No está en riesgo la lengua, eso. Igual el tópico de que la lengua está en peligro es un tópico, bueno, cuervo, es cuervo, pero viene de antes también, pero cuervo fue como, y cuervo en un momento temió, después se dio cuenta de que no, o sea, pero es un tópico que se viene, que cada, que lo usa la academia hoy en día, la Real Academia Española, es un tópico que vuelve, que vuelve todo el tiempo. Bueno, nos preguntan otras voces, Oscar Torres, Angarita, pregunta, bueno, profesora, buenos días, como persona que también tiene formación en análisis del discurso, ¿qué diferencias y qué rasgos en común establecería, esta pregunta es muy importante, entre la glotopolítica y el análisis crítico del discurso? Bueno, buena pregunta que me hace pensar mucho, a ver, cómo la cómo la enfrento. A mí, a mí me, yo digo que que hago glotopolítica, pero la glotopolítica, tal como la desarrollamos en Buenos Aires, tiene una dimensión discursiva indudable, ahora, un poquito, voy a retomar lo que dije en la presentación oral, no, yo no, 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 no sigo una escuela de análisis del discurso determinada, no sigo la escuela francesa, que es materialista, como todos sabemos, o el análisis crítico del discurso, porque no lo concibo como una teoría, una teoría del discurso, sino que lo concibo como una herramienta, como una caja de herramientas, más en términos metodológicos, que me permite leer los materiales. Conozco las diferencias teóricas y metodológicas entre las distintas escuelas de análisis del discurso, básicamente, qué entiende cada escuela por discurso, qué entiende cada escuela por, y acá está, creo yo, el meollo de la cuestión, por sujeto, ¿sí? Es decir, el sujeto, el sujeto del análisis del discurso francés no es el mismo que el sujeto del análisis crítico del discurso, o el análisis crítico del discurso, piensa en un sujeto estratégico, mientras que el sujeto del análisis del discurso francés, influido por corrientes marxistas, por el psicoanálisis, es un sujeto que no toma decisiones, se lo estoy diciendo a grandes rasgos, es un sujeto que es hablado por la ideología, entonces lo que dice no es estratégico, sino es lo que el interdiscurso le permite decir en ese momento, son los, porque para los franceses las condiciones de producción te imponen límites, que es lo que se permite decir. En ese sentido, yo estoy un poquito más cerca por mi formación de los franceses que de los anglosajones y el análisis crítico del discurso. ¿Sí? Esos son términos metodológicos. Ahora, en términos teóricos yo creo que las conclusiones a las que llega la glotopolítica y a las que llega al análisis del discurso no son las mismas. ¿Sí? La glotopolítica te permite un paso más, porque te permite pensar bien los efectos justamente políticos, económicos, sociales e históricos que van más allá del discurso. Te permite hacer un salto cualitativo si querés en cuanto a la hipótesis, al punto de partida, porque cuando hacemos glotopolítica las hipótesis no son lingüísticas ni discursivas, son políticas, son históricas. Y también cuando llegás a las conclusiones te permite hacer ese salto interpretativo que lo que está pasando en el discurso y en la lengua tiene que ver sí o sí con cuestiones que exceden la lengua y el discurso, sino que están en otro plano. Me parece ahí, o sea, si te lo digo más en términos más rápidos, me parece que la glotopolítica es más amplia, tiene un horizonte de interpretativo más amplio que el análisis del discurso, lo cual no quita que el análisis del discurso sea útil a la glotopolítica como herramienta metodológica, eso sí. No sé si te respondí, me gusta, me interesa mucho esta discusión, porque es una discusión todo el tiempo que está presente. Bueno, nos preguntan desde redes sociales, Lucía Triana, ¿qué necesidad de crear un nuevo término? Siempre se han estudiado las ideologías del lenguaje. ¿Y por qué la aparición de ideologías del lenguaje? Bueno, es el mundo académico que hay que justificar, ¿sí? Nosotros en la escuela de Buenos Aires, de glotopolítica, hasta, realmente, yo estoy haciendo un poco esa genealogía, esa historia, hasta que, digamos, mejor dicho, cuando apareció José del Valle, no hablábamos de ideologías lingüísticas, hablábamos de representaciones del lenguaje, representaciones sociolingüísticas. ¿Por qué? Porque nuestros profesores, Elvira, Roberto Bain, habían tenido una formación más europea, ¿sí? En Francia, básicamente. Entonces, ahí, el concepto de representación proviene de la tradición de Bourdieu, entre otros. En cambio, José había tenido una formación más anglosajona, muy influida por la antropología lingüística norteamericana, donde ahí el concepto fuerte era ideologías lingüísticas. en ese sentido, es muy interesante el artículo del 2010 que escriben juntos Elvira y José del Valle porque se llama Las representaciones ideológicas del lenguaje, ¿no? Y ahí de algún modo creo yo que se articulan esas dos tradiciones, porque obviamente las representaciones son ideológicas, para Bourdieu lo son, y las ideologías son, digamos, parte del entramado conceptual de la glotopolítica. Entonces, me parece muy interesante ahí cómo se van articulando dos tradiciones que la verdad que no no dialogaban previamente. En nuestra formación que es más europea, más francesa, hablábamos de representaciones en tanto estas ideas sobre el lenguaje que están cristalizadas, que pasan al sentido común, ¿sí? Que es la misma idea que las ideologías lingüísticas. Que también ideologías lingüísticas es, hay un problema teórico porque y Daniel que estudia me va a poder ayudar con esto, para los antropólogos son linguistic ideologies, pero para otra corriente son ideologies of language, entonces el alcance no es exactamente el mismo, no es lo mismo decir ideologías lingüísticas, ese adjetivo lingüístico que es, ¿qué alcance tiene? Que decir ideologías del lenguaje. Y también sé que se puede traducir language a ideologies y es otra cosa, o sea, ahí hay todo también un juego conceptual que bueno, que es propio de cualquier disciplina, de cualquier enfoque, ¿no? Lo que es interesante es ver qué alcance tiene cada uno, y de última es la inscripción de cada uno, por supuesto, que es una cuestión, una cuestión teórica y es una cuestión política también de escuelas, ¿no? De cómo funciona el campo académico. Sí, hay un excelente artículo clásico, lo voy a poner aquí en el chat, desde, que es de uno de los que cita José, y que es muy, muy tradicional en la antropología anglosajona, de Kathy Hullard, que además tuve también el gusto de conocerla el año pasado. En ese mismo congreso. Sí, en ese mismo congreso, y entonces les voy a compartir aquí la bibliografía, mientras hago eso, por favor, Lina, Marcela, tienes la palabra. Hola, hola, buenos días, muchas gracias, profesora Daniela, bueno, rápidamente, soy estudiante de una maestría en educación para la interculturalidad acá en México, bueno, me gustó muchísimo tu texto, porque, pues es así como que le da un panorama general de todo lo que pasaba de la lexicografía en Argentina, entonces, bueno, voy a contextualizar un poquito la pregunta, tú en el texto, pues, o sea, algo importante que nos mencionas es como esta identidad lingüística y definir la identidad nacional para construir un espacio nacional homogéneo, ¿no? y que en este contexto de homogenización, pues, las diversas modalidades de los diccionarios, pues, operaron al servicio de esta construcción de un imaginario social del Estado-Nación, entonces, en la primera parte de tu texto nos hablas de la generación del 37 y la generación del 80, entonces, bueno, a mí me pareció súper interesante cuando iba leyendo que esta generación del 37 lo que hace es como desafiar la supremacía de España, ¿sí? y que habla como de una emancipación lingüística y, bueno, como independencia política, independencia lingüística y cultural, ¿no? y lo que muestras en los dos proyectos que estudias de esta generación es que recogen vocablos de, pues, indigenismos, ruralismos, regionalismos, anglicismos, galicismos, italianismos y en la siguiente generación, la del 80, como que por el contrario, lo que se pone en énfasis es en esta norma para contrarrestar, pues, este tejido lingüístico tan plural y tan heterogéneo que se da en la Argentina. Entonces, debido a la inmigración, ahí la inmigración es el problema. Exacto. Entonces, tú nos cuentas y dices, como que en síntesis, estos ambos proyectos, ¿no? Los de la generación del 37 y los del 80, proceden de marcos ideológicos diferentes y, pues, definen naciones diferentes. Sin embargo, dices al final de este apartado que no obstante, a pesar de estas diferencias, ambas modalidades crean imaginarios de una lengua monolingüe y monoglósica y un imaginario de nación homogéneo. Entonces, yo quedé como, ¿por qué? O sea, ¿por qué llega? O sea, ¿por qué? O sea, yo pensaba como que esta primera generación del 37 le apostaba más a algo heteroglósico, entonces, ahí quedé como, ay, ¿por qué? Quiero preguntarte eso. No, porque queda solo en el nivel léxico. La pluralidad queda solo en lo léxico. No en otros niveles. Ahí, por supuesto, que si vos, si trabajáramos o si lo comparáramos con gramáticas quedaría claro. Que un poco lo dice Bello también, aceptar el neologismo, pero solo en el nivel léxico, solo en el nivel léxico, ¿sí? Como pintoresco, por eso después todo se traduce a lo pintoresco, a lo particular, ¿sí? Pero por eso es tan interesante lo de los diccionarios. Porque los diccionarios, porque el nivel léxico en un punto es el nivel que permite la entrada de otros, pero al mismo tiempo la restringe. No nos metamos con la morfo-sintaxis. No nos metamos ahí porque ahí está el núcleo de la lengua. Ahí está lo que no se puede tocar. ¿Sí? Como que el diccionario léxico tiene un poquito más de margen de acción. De todos modos es muy interesante tu pregunta. La generación del 37 fue una generación polémica, Sarmiento, sobre todo, Sarmiento, Juan María Gutiérrez es otro personaje que le dijo que no, a la Real Academia Española, le dijo que no, que él no quería pertenecer, pero ellos pensaban una nación, en los términos en los que se pensaba en la nación en el siglo XIX, o sea, tampoco era que, porque además pensá que Sarmiento sí, quizás le daba lugar a los extranjerismos, pero a los indigenismos un poco no le daba la palabra tampoco, o sea, que ahí había, y a los montoneras que eran esos ejércitos federales, tampoco tenían mucha voz, digamos. Era un... había una jerarquía de usos. Además, los diccionarios esos de argentinismo muchas veces funcionaban como museo también. Eso lo digo para los indigenismos, ¿no? Cuando aparecen los primeros diccionarios de indigenismos es cuando se los estaban matando a los indios, o sea, era contemporáneo, o sea, era la conquista del desierto, la llamada conquista del desierto y simultáneamente la aparición de los diccionarios de indigenismos. Bueno, vamos a mantener la voz de los indígenas en los diccionarios. Sí, estamos en hora, Bueno, vamos a... Sí, ya tenemos solamente cinco minutos para cerrar, pero quería darle la voz en lo que ahora es el territorio colombiano hay una isla en el Caribe donde se habla una lengua que se clasifica como creol. Una persona hablante de esa lengua que viene de esa isla nos escribe, Rubi J. Pank Somerson, dice, saludos y mil gracias. Para mí este tema es relevante si se tiene en cuenta que procedo del territorio indígena raizal donde hay asuntos graves de glotopolítica, entre comillas. En esta medida hay que tener sumo cuidado con la idea de, entre comillas, intervenir la lengua que anotaba alguien en el chat. ¿Cómo se interviene? ¿Desde dentro de la misma lengua y sus hablantes o desde fuera? Clave, clave. Hay un... hay un... teórico francés. Voy a escribir su nombre en el chat. A ver. Para todos. Silvan Orú. No sé si lo conocen. él tiene un trabajo muy interesante que se llama sobre la gramatización de las lenguas. ¿Sí? Por gramatización él entiende el proceso de intervenir sobre la lengua. Sobre todo a través de gramáticas y de diccionarios. Y él lo que dice es que tengamos cuidado con eso porque hay procesos de endogramatización que son los propios hablantes los que confeccionan sus instrumentos lingüísticos y hay procesos de exogramatización que son que es lo que se dio durante la colonia en América. ¿Sí? Venían los jesuitas o los dominicos y ellos eran los que hacían los diccionarios de lenguas indígenas. Eso a nivel histórico y lo puedo llevar al español que es la lengua que más conozco y que más estudié. En este momento yo puedo afirmar que en la Argentina salvo un caso que es el Diccionario Integral del Español de la Argentina tenemos instrumentos lingüísticos es decir gramáticas y diccionarios confeccionados por hablantes de otras variedades es decir de la Real Academia Española donde se privilegia en los usos peninsulares. ¿Qué provoca eso? Eso provoca que nuestros estudiantes de escuelas primarias cuando leen gramáticas y diccionarios hechos en España para toda América como si toda América fuera un todo homogéneo desde el punto de vista lingüístico les genera inseguridad lingüística porque no ven sus usos concretos reflejados ahí su lengua sus prácticas lingüísticas no están en esa gramática o si están están marcadas quizás como no digo errores pero como con alguna observación entonces es muy importante esta cuestión de quiénes hacen los instrumentos lingüísticos de referencia sobre todo pensando en términos de los estudiantes en las escuelas ¿sí? existe el concepto de soberanía lingüística y lo que pasa que en este mundo global es muy difícil es muy difícil porque todo es el mercado entonces el mercado quiere hacer diccionarios y gramáticas que circulen en un mercado amplio no en un mercado chiquito de un país sí perdón me extendí bueno ya se nos acabó el tiempo nos queda solamente un minuto yo quería agradecer que me parece muy pertinente leerte un comentario que me acaba de mandar la directora del instituto dice estupenda Daniela estamos preparando un pequeño diccionario de oficios a partir del diccionario de colombianismos personalmente creo en la dimensión emotiva del lenguaje sobre oficios regresando del encierro entonces pues había una pregunta que se quedó entre el tintero sobre Bauman y Briggs de todas formas estudiar como ha hecho por ejemplo Carolina Chávez que la escuchamos anteriormente en este mismo seminario estudiar la obra del instituto Cabrio Cuervo es estudiar estos mismos procesos que Briggs habla acerca de cómo se confeccionan estas lenguas nacionales y cómo se vuelve la lengua como un objeto vamos a seguir conversando sobre estos temas en los próximos meses si alguien quiere inscribirse a la lista de correos y recibir información sobre la línea de investigación en glotopolítica del instituto Cabrio Cuervo ahí puse en el chat mi correo electrónico es daniel.rudas arroba caroycuervo.gov.co daniel.rudas arroba caroycuervo.gov.co y reciben invitaciones a eventos y a todas las actividades que estamos haciendo acerca de glotopolítica seguidamente viene mi profe de gramática Viviana Nieto va a tener una charla sobre descubrir la diversidad de los cursos para aprender español en Colombia es el evento que viene a continuación las invitamos y los invitamos a participar en el evento Daniela muy interesante la conversación muchos comentarios muy positivos recibimos en el chat muchas gracias por estar aquí muchas gracias por la invitación y lo único que quiero terminar diciendo es que tenemos pensado con algunos colegas de Chile de Uruguay de Perú y también ahora invito entonces a los que están aquí no solo de Colombia sino de México a armar una red de estudios sobre diccionarios del español de América tanto de una perspectiva histórica como actual bueno con esto muchas gracias Daniel muchas gracias a todos los que asistieron muchas gracias a las autoridades del Carro y Cuervo y bueno esperemos vernos pronto muchas gracias